Lo tenemos así, que está en Berazategui, ese lugar figuraba como un comedor. Y en este caso, al acercarnos, vemos que no es tal, no es un comedor. Es parte de la red de más de mil lugares que eran considerados y que recibían fondos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo entendido que usted es el presidente de la Sociedad de Fomento. ¿Cómo es su nombre? Maximiliano. Maximiliano. Bueno, venimos porque en realidad esto, aquí figuraba la existencia de un comedor, de un merendero. Nunca existió. ¿Ustedes les constaba? Venía gente por ahí preguntando si daban algún tipo de ayuda y no. ¿Y sabe quién pudo haber puesto esa dirección? Bueno, pregunto. ¿De dónde viene el dato? La chica que figura. ¿Quién es ella? La referente supuesta. De la sociedad. El comedor. Ah, esta señora, usted me señala, señora Viviana. Vinieron los de Capitán Humano. Hablaron con ella. Pero nunca se presentó. Ah, malo guay. ¿Qué sucedió a partir de ahí? ¿Vinieron? ¿Vino? Digamos, la justicia vino, lo indagó. ¿Hubo algún tipo de allanamiento? No, nada. ¿Cómo es la actividad acá en la Sociedad de Fomento? La actividad es enseñar lo que es karate. Hay vecinos que dicen que este lugar se alquila para cumpleaños, para fiestas. Sí. Para los vecinos, para el cumpleaños o algo. ¿Y dónde va lo que se recauda así? También hay otros que cuestionaban justamente a dónde iban los fondos de esa recaudación. ¿Ustedes para qué lo utilizan? No, sí, ¿me puede contestar? Sí. ¿Para dónde iban los fondos? Y los fondos es para lo que es el gasto de la institución y arreglos, esas cosas. ¿Ustedes responden a algún tipo de auditoría? ¿Municipalidad? Sí. ¿Y solamente se sostiene con taekwondo? Sí. Sí, justamente le traslado una inquietud de mi compañera Virginia Gallardo. Si solamente usted sostiene toda la estructura con las clases de taekwondo y el alquiler de los fondos. Sí, exacto. ¿Y va mucha gente? ¿Es suficiente o le falta? ¿Es suficiente? Ah, mirá. ¿Qué dijo? ¿La luz, todo eso? ¿Es suficiente? Todos los gastos, los insumos, la luz, los servicios. Todos los gastos de la sociedad. ¿Y el fútbol femenino? ¿Hay algún tipo de ayuda cuando no llegan? No, ayuda no a ninguna, más que el municipio por ahí, pero después... ¿Y qué día se da clases, Sil? Le hago una pregunta, antes de pasar a tu pregunta, Vir. Sí, sí, sí. A ver, ¿ustedes han notado algún tipo de necesidad donde aquí podría ser bienvenida la ayuda social, si dieran meriendas, si efectivamente se brindara el servicio de comedor, o la zona no lo necesita, los vecinos no lo necesitan? Como necesitan, necesitan todos, en todos los lugares hay. No sé si a veces, no solamente acá. Pero con respecto, volvemos al comedor. El comedor nunca existió. No, nada. ¿Y por qué figura como tal? ¿Tiene idea de dónde puede venir? Hay que investigar a esta persona. Claro, pero ¿por qué usted señala ese número y esa persona? Porque el día que vino la de Capitán Humano y me hizo firmar un papel a mí, donde acá no funcionaba nada, después se fue, y después vino Canal 13 a hacerme una nota a mí, preguntándome si existía el comedor. Nunca existió. Ahora, Silvana... Sí, Belu, te copió. No, pregúntale a Maximiliano que hay que rescatar que el hombre está dando la cara. Sí, muy bien. Es un gran gesto. A ver si él se sorprendió cuando vio que esto figuraba como comedor fantasma, porque yo lo noto muy sorprendido y señala la mujer Viviana. Está bien. Sí. Mirá, lamentablemente no tengo un retorno, pero sí le traslado tu pregunta. Maximiliano, ¿usted se sorprendió de que aquí esto figurara, digamos, como un comedor? Sí, porque nunca existió. Nunca existió. ¿Nunca trascendió que esta dirección estaba equivocada, de que aquí se vendía gato por liebre, por así decirlo? Que no recuerdo el nombre, dijo esto, acá figura como que es un comedor comunitario. Yo le dije que no. ¿Y tiene miedo de estar salpicado? Es un acta donde yo le firmé como presidente de la Sociedad Fomento que acá no existía. Diego, por toda la investigación que está llevando a cabo también la justicia, las denuncias del gobierno, ¿usted tiene miedo de quedar de alguna manera salpicado por esto, por este... ¿Porque la dirección figure como algo que no es? Estamos bien. Tendrían que investigar a la chica esa que supuestamente es la que... Pero por qué... Sí, la señala mucho a Viviana. ¿Quién es Viviana? ¿Quién es la llamada por curiosidad? Que a mí se vio acá. Porque ni yo sé quién es la chica. ¿Quién le dijo? Que supuestamente estaba dando clases en un club que está acá en otra cuadra. Pero esa persona habría dado su, digamos, esta locación que usted preside para un comedor que no existe. O sea, no le dio ningún tipo de explicación a esa señora. Le dijo, yo estoy dando clases. Estaba dando clases en el club. Sí. ¿Y no pidió explicaciones en el municipio? ¿A quién él le responde? Explicaciones del municipio le han dado, las ha pedido. ¿No es porque me puede dar el municipio si el municipio se ve que acá no funciona ningún colegio? Sil. Sí. No, si le podés trasladar lo siguiente. Primero, insisto, hay que resaltar que está dando la cara. Y bueno, lo que dice él está perfecto. Si yo no hice nada malo, ¿cuál sería el problema? Ahora, si realmente no le llama la atención o no le preocupa, es decir, si bien él, como argumentan, no hizo, no tiene nada que ocultar, pero sí dice que hay una tal Virginia. Viviana, pero la verdad que, Viviana, perdón, pero el hombre que figura es el de él, si no va a hacer nada, si no va a ir al municipio, si no va a ir a la justicia, porque se tiene que limpiar su nombre. Mire, fue larga la pregunta, perdóname. Lo que pasa, no va a figurar en ningún lado, chicos, no creo, no creo que tenga mucha responsabilidad. Lo que pasa es que acá, acá figura, acá existe una sociedad de fomento. Sí. ¿Sí? Pero el comedor puso esta dirección como que aquí funcionaba. Ahora, entonces, ahí está la investigación, o sea, tratar de determinar si efectivamente... Hay algo que me llama la atención, perdón, si te interrumpa, porque él la nombra muy seguido a esta mujer, Viviana, y como diciendo, la responsabilidad tiene Viviana. ¿Viviana responde a alguna agrupación política en particular? ¿De dónde salió? ¿La votó alguien? ¿Por qué está justamente en esta sociedad de fomento? Preguntale, sé que no tenemos retorno. En realidad, lo que figura acá es un cartel donde convocan a fútbol femenino. Ah, bueno. Pero lo cierto es que esta mujer, usted, a Viviana, ¿la conoce personalmente? No la conozco. ¿Sabe si ella responde a alguna agrupación política? Ni idea, porque no la conozco. Ah, rarísimo. Ya está. Vale, vale. Vino, colocó el cartel junto con las otras personas. Y ahí quedó. El día que vino la chica de Capitán Humano con el señor que me hizo firmar la nota, tomaron este número de referencia. Igual se van a... ¿Cómo se quedaron con ella? ¿La citaron? ¿Cómo es la asociación de ese cartel y ese nombre con el comedor? ¿Usted ya sabía esto? Digamos, ¿cómo llega esa conjunción? Porque yo ese día vine hasta mi casa, porque yo trabajaba acá en un par de cuadras, pasé a buscar algo en casa y veo una camioneta que estaba parada acá, vine y pregunté, y me dice, nosotros somos de Capitán Humano, venimos porque acá figura supuestamente un comedor. Perdón, chicos, pero un predio tan grande, tan grande, solamente para clases de taekwondo cada tanto me da raro, chicos. Disculpen, no, porque no sé, y él es presidente del lugar, tiene la respuesta, no sé. Si tiene aspecto de merendero, tal vez alguien lo aprovechó y puso esa dirección. Lo que sea.